Yo no sé lo que me pasa Y de mí no queda nada Me derrito como un hielo al sol Cuando vamos a algún lado nunca digo yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo dando ventas tanto alrededor Como un terro abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se le pone mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se le pone mi corazón Yo, yo, ya, ya Yo, 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 ya, ya Yo, yo, ya, ya Yo, 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 ya, ya Feitido Chaco, brulado pra trás 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 A dança do Chaco é uma dança gostosa Que vem a misturar de samba de rosa E o clima gostoso que faz ser você Junto com o Gerastamba e coisa de acender A dança do Chaco é uma dança gostosa Que vem a misturar de samba que rola E o clima gostoso que faz ser você Junto com o Gerastamba e coisa de acender Y diga yo-yo, va Y diga yo-yo, revisa yo-yo, va Y diga yo-yo, samba bonitinho Y diga yo-yo, sapatinho Alu-tchan, alu-tchan Em cima, embaixo Embaixo, em cima Pro lado direito Pro lado esquerdo Vem, vem, vem Pra frente, pra frente Tudo, é, pra trás e pra trás Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Na palma da mão Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Essa é a mistura do Brasil com o Egito Tem que deixar-me pra dançar bonito Quem vem de fora vem chegando agora Fecha a barriguinha, sem vergonha entre Balança o corpo, meu bem não demora Que chegou a hora da dançar do ventre Tá de olho no balanço das cadeiras dela Vai ralando o tchan comigo Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar É nessa dança que meu boi balança e o palpão de fora vem para brincar As barrancas de terra caídas faz barriguinha do nosso rio-mar Amazonas, rio da minha vida e imagem tão linda que meu Deus criou Fez o céu, a mata e a terra, uniu os caboclos, construiu amor Bate forte o tambor, eu quero tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tá 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 One, two, three, four Hi guys, let's go to dance muy solosito with me Ajá Hey, two, saca a tu chico, mira, ponte a bailar Baila este ritmo que te va a gustar Ay, levanta la mano, mueve la cabeza, la tuya rapé Te quita la pereza y un paso pa'lante y otro pa'l atrás Baila con el ritmo, no te vayas a arredar Si eres muy chico o muy enano, no tengas pele Y levanta la pierna y la derecha en la cintura Baila este ritmo, aquí estoy en el de Sábado Sué Se llama Meneíto y lo canto con el Sábado Meneíto El Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto, el Meneíto Y ahí, 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 ahí Te fuiste a tapar y que iba a bailar, bailaste a ser French Y te gustó, oíste al Meneíto, a ti te cautivó Y ahí, 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 ahí El Meneíto, 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 el Meneíto Con todo su baile, fenomenal Y mucho que rapea y te pone a vibrar Jaime rapea y te pone a gozar Ahí hasta pitufo el menerito original Y ahí, 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 ahí ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo no movimos Si bailas cachete con cachete Pechito con pechito y ombligo con ombligo Así me animo a bailar contigo Bailar contigo si tienes motivo Porque si juntamos los cachetes Juntamos los pechitos y juntamos el ombligo Moviendo si se siente de lo lindo Bailamos si se siente divertido Bailamos cachete con cachete Juntamos pechito con pechito Movemos ombligo con ombligo Y si nos gusta juntar todos nos seguimos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo no movemos ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? ¿Y qué tal si salimos todos a bailar? Aquello con aquello, lo de ella con lo de ellos Lo tuyo con lo mío, con ritmo no movemos Procura seducirme muy despacio Y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de quién te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Que te acelere mi latido Te procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Y no te leeré mi latido Te procura mujer Tira acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caí en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Tira acercando tus labios Tira acercando tus labios No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento pero es muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Sabor, aquí está la salsa con changuerra Que es mucho mejor Y le trae la historia de una mamita en televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó entre los actores gran simpatía por su esplendor Y entre las actrices la antipatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es muy buena moza No tiene talento pero es ya pa'lante No tiene talento pero es ya pa'lante Y mira 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 pero qué elegante Mira 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 pero qué elegante Será que ella tiene una cosa preciosa Será que ella tiene una cocha prechochosa Que tiene un buen cuerpo razón poderosa Tiene un buen cuerpo razón poderosa Ay, pero mira, mira, mira lo que son las cosas Mira, mira, mira lo que son las cosas No tiene talento pero echa pa'lante No tiene talento pero echa pa'lante DJ Fanto ¡Ajá! ¡A bailar! ¡Ajá! ¡Adiós! ¡A que te vaya bien! ¡Ajá! 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 Y si tú quieres hacer, sígueme, sígueme a donde siempre Si quieres de marchar, adiós que te vaya bien Si me haces falta, lloraré por tu querer Comprime que hoy en la vida si no hay amor, todo termina así Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Todo por la tentación Bello es el amor cuando uno es tal para cual Pero la tentación acecha felicidad Y son los errores que uno ciegamente comete La vida es así Es fácil juzgar, difícil perdonar cuando un amor se va y se va No comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar No, no comprendes que te extraño, que me debes perdonar Sabes bien que me haces daño, ya no me hagas más llorar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Es este amor y no aguanto más, y más y más que te quiero amar Oye, esto sí es un sabor Tú eres mi mamita rica, ella es petadista Mamita, mamita rica, ella es petadista Tú eres mi mamita rica, ella es petadista Mamita, mamita rica, ella es petadista No lo trates, no No trates qué No me trates de engañar Sé que tú tienes a otra Será tu sombra Y a mí me quieres para ¿Para qué? No lo trates, no No me trates de engañar Tú eres muy astuta Sé que tú tienes a otra Y a mí me quieres para Tú eres mi mamita rica, ella es petadista Mamita, mamita rica, ella es petadista Tú eres mi mamita rica, ella es petadista Mamita, mamita rica, ella es petadista Tú eres mi mamita rica, ella es petadista Mamita, mamita rica, ella es petadista Tú eres mi mamita rica, ella es petadista Mamita, mamita rica, ella es petadista No sé qué está pasando, que todo está al revés Que tú ya no me besas, tal como ayer Que anoche en la playa, no me dejan de amarte Algo entre nosotros con papiers No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, me siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas Ay, ya no sé, ya no sé Ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé Ya no sé qué voy a hacer No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la noche, no culpes a la playa No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas No culpes a la lluvia, será que no me amas Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, un movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, contigo mi amor Levantando las manos Moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Algo Quieres esconder Que no sé qué es Y ya me hace daño Por favor No pongas entre tú y yo Dudas que por hoy Puedan separarnos Contéstame Aunque duela dime por qué No te brillan igual que ayer Las pupilas cuando me miras Mientes Te conozco bien Está claro que Algo está cambiando Hablando Hablando No huyas de mí A quemar ropa ya di Que es lo que te tiene así Visiblemente agitado En el altar En el altar Me emigra Me emigra particular Nada, nadie me importa más Que la música de tus labios Eres azucarambalos Un bebé y pejado Un coper de sorpresa Que me beso a ti Eres azucarambalos Un hombre y un diablo El hombre que quiero Pero siento Que ya no te tengo No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas de odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan orgullos y pasiones Estás llorando y no haces nada Por comprender a nadie excepto a ti Oye, no voy a aguantar Tú no puedes demostrar Oye, no voy a aguantar Estrecha este corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón ¿Qué pasa si Dios te manda? DJ Bando Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de un charol Los covindos en el club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz Las columnas de la catedral y la tribuna gritan gol el lunes por la capital Todos giran, giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa técnico Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa técnico Vi sus caras de resignación, los vi felices, llenos de dolor Ellas cocinaban el arroz, se levantaban sus principios de sutil emperador Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón Todos giran, giran, todos bajo el sol Se proyecta la vida, mariposa técnico Cada vez que me miras, cada sensación Se proyecta la vida, mariposa técnico Yo te conozco de antes, desde antes del ayer Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren Llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Y hoy solo te vuelvo a ver Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Abre un poco el corazón Deja amarte corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado en un bar Desesperado En el olvido En el olvido amor Estoy ahogado en un bar Déjate querer amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar Nooo Nooo Era increíble Su conducta era terrible La encontraron La encontraron con un par de locos Asaltando personas de ciudad en ciudad En su mirada El amor ya no moraba Pero eran tan bellos sus ojos Que todos se olvidaban Que todos se olvidaban de su realidad Cuéntame Cuéntame Sobre tu vida Y párame De quererte Todavía Ay Dios Ay Dios Ay Dios Ay Dios Yo el niño que se volvía loco Cuando la contemplaba Siempre poderla Ella lloraba Ella lloraba Y nadie la consolaba Mi corazón se querrán todos a pocos La mujer más hermosa Ya no volverá Cuéntame Cuéntame Sobre tu vida Tratame De quererte todavía DJ Phantom Si me besas en la boca Ternura Si me besas Al amanecer Si me besas Ya no queda duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzura Y un camino En la felicidad Entre paredes Rosadas Un sueño Que no quisiera Nunca despertar La magia De tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia De tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Tengo la llave De tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Tú, tú, tú no sabes Cuánto me duele cariño Cuando no estás conmigo Yo tengo la llave De tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Y esto es cosa De todos los días Me haces vivir Esta increíble fantasía La llave De tu corazón Entro por la noche Salgo con el sol Que verte es lo más bello Que ha podido suceder En la existencia De mi vida Tengo la llave De tu corazón Yo Entro por la noche Salgo con el sol Yo tengo la llave 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 Después de haberte amado tanto Jamás te puedo hacerlo nada Me podría luchar conmigo con mi corazón Es una anonía Puedas abrazar a otro y hacerlo ser yo DJ Fanto No importa en que colegio estés No importa la universidad No importa donde estudiarás No importa porque te voy a encontrar No importa en que colegio estés No importa la universidad Nuestro amor es de verdad No importa las fronteras No importa eso Te quiero mi amor Ven y dame un beso Si todavía no puedes olvidarme No te empades Así es el corazón Cuando hay amor no puede haber culpables Simplemente La reconciliación Solo recuerda que no cabe el odio Entre dos amigos que un día fueron novios Recuérdalo No me olvides Nosten Siempre Que te falte amor mío Un amante Un amigo Aquí estoy yo Ven a mi lado Cuando sí está frío Siempre Que te salte la duda Y a tu alma desnuda Le falte amor No olvides nunca que cuentas conmigo Cuenta conmigo en las buenas y malas Si un día tu orgullo amanece con ganas Yo soy el mismo que nadie ha cambiado No vivo en las nubes como te has contado Siempre escucha mi corazón Ven a mi lado cuando sientas frío No olvides nunca que cuentas conmigo Todavía fue la respuesta cuando me dijiste Que lo nuestro se había terminado sin explicación Y ahora sucedió que de pronto te arrepentiste Que quieres comenzar de nuevo Y todavía no Todavía no Todavía no Eso consiguió Todavía no Todavía no Todavía no Eso consiguió Todavía no Y todavía no Nunca fue así mi amor Ahora vente caminando Por donde mismo viniste Ya no te puedo querer Si conmigo mal fuiste Pero que mal te quedó Eso no sirvió Cuando más yo precisaba de ti Tú me dejaste, tú me dejaste a mí Pero que mal te quedó Eso no sirvió Oye, oye Ya no te vuelvo a buscar Ya no te vuelvo a buscar Ya no te puedo mirar Pero que mal te quedó Eso no sirvió Muchachita abusadora Tú eres una pecadora Pecadora Los saxofones Ata Los saxofones Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Si tu papi te rechaza Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Tienes un cuerpo muy bello Pero vente en el cabello Oye, como está el mensaje Si tu papi te rechaza Vete sola pa' tu casa Ay, vete sola Ay, vete sola Ay, vete sola Camina y coge la cola Buena gente Especialmente las damas Para ti mira Mira como se mueve Mira como baila Mira como salta Para ti mira Mira como se mueve Mira como baila Mira como salta No se da cuenta Ya sigue en su juego Va para adelante Sigue con su meneo Cuida su cuerpo No le da respiro Y escucha lo que digo Y mira lo que digo ¡Y que me maten! ¡Oh, hey! Y ella ya ya va Moviendo a la morocha Con ese ritmo Se pone palpigante Esa morocha No es para principiantes ¿Quién más quisiera Ser el mejor navegante? Lleva bien puesto su vestido escotado Va caminando con su pelo ensotijado Se va moviendo como un gato encaulado Paso tranquilo Llevado al lado al lado Quieran amores Esos amores Quieran amores Que no te cansan Quieran amores Esos amores Quieran amores Que no te cansan Quieran amores ¿Pero eso no puedo decirlo? Guión BJ Panto Puyo por aquí Puyo por allá Puyo por aquí Puyo por allá Hey, ya, 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 ya Puyo por allá Soy Tu papis Más sensual Hay más sensual Hay más sensual Y cuando estoy contigo Me siento original, ay, original y dices dame lo mami, dame lo mami, dame, 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 wow, wow, dame lo mami, dame, 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 y si te beso en el cuello, wow, y si te beso en la boca, wow, y si te beso en la espalda, wow, y si te beso de nuevo, wow, patan, patan, mira, dame tu corazón, no sé qué está pasando, los hombres se ven y se están desmayando, Eres mi esperanza y mi felicidad, al fin encontré un amor de verdad, pow, dame lo mami, dame lo mami, dame, dame lo mami, dame lo mami, dame lo mami, dame lo mami, dame lo, damelo, damelo, damelo y si te beso en el cuello, wow, y si te beso en la boca, wow, y si te beso en la espalda, wow, y si te beso de nuevo, wow, patan, patan, para en qué estoy. Soy, tu papi es más sensual, alguien más sensual. Y cuando estoy contigo me siento original, ay, original. Sí, esto es algo personal, quiero conquistar su amor y sé que lo conseguiré. Lara Mercy, ching a ching mamita voy a conquistar tu amor, ching a ching chulita voy a robarte el corazón, ching a ching mamita voy a conquistar tu amor, ching a ching chulita voy a robarte el corazón. Ching a ching preciosa voy pa allá, ay, mírame acá, dame esto amor, ching a ching preciosa voy pa allá, ay, mírame acá, dame esto amor, ponte mini, mini, mini para ir al maletón, mini, mini, mini para ir al vacilón, ponte mini, 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 mini para ir al maletón, mini, 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 mini para ir al vacilón. Hay un chance, un chance, por ti me correré Los seres, los seres, me van a proteger Un chance, un chance, por ti me correré Hay los seres, los seres, me van a proteger Ok, vuelve Baby J defendiendo el derecho de fumar marihuana No quiero que escuchen esto, inicia así, óyelo Así que alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Licia tu maíz o a tu país le afecta El que yo fume marihuana le afecta Pues mira que se recibe porque ese es mi tema Fumar marihuana mira esa es mi meta Que tu no entiendes mi amor que cuando estoy contigo me ha arrebatado Puedo hacerte el amor mucho mejor y tu me dices a mi que porque lo hago así Es que cuando me fumo leño yo me pongo jordi Tu mamá te prive que estés a mi lado Porque dice, dice que yo fumo mucho pasto Ella dice, dice que te puedo dañar Pero lo que ella no sabe me es que tú fumas más Me gusta y te gusta la marihuana Al que no le guste yo lo pongo a fumar Porque ese es mi estilo para ponerte a brincar Voy a andarme lanzando la danza de la marihuana Me dice así así que alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Alza la mano si te gusta la marihuana Alza la mano si te gusta fumar Licia tu maíz o a tu país le afecta El que yo fume marihuana le afecta Pues mira que se recibe porque ese es mi tema Como el marihuana, mira, ese es mi meta DJ Panto Y aunque todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas nada Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida plena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches tenés conmigo Llevo tres días sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar En la bandera de una traición Misericordia amada en la luz Me dame un camino en la caridad Y aunque todo parece normal Dime adiós y no vuelva a esperar Cuidado Vas a ver Que no se traiga con alma ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches tenés conmigo Que por las noches tenés conmigo Que manigratas tu traición Dejo marcas en mi corazón Y el que parezca todo normal Sigues mintiéndole al corazón Y por eso tuve mucha atención Dame un beso y no vuelvas a hablar Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Pásame Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches tenés conmigo Y yo Otro día sin dormir Hago de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena de una traición Misericordia amada en la luz Me dame un camino en la caridad Y aunque todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado Cuidado Pásame Que no se juega con alma ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches tenés conmigo Oh 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 Oh, 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 oh ¡Gracias!